Bienvenidos. Este es el videotutorial de catalogación de bienes culturales y materiales. Bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de este videotutorial? Pues básicamente vamos a hacer dos cosas. La primera de ellas, aclarar algunos conceptos próximos que pueden incluso llegar a confundirse y por tanto conviene diferenciar, conviene distinguir. La segunda, cumplimentaremos a modo de ejemplo una ficha de catalogación de bienes patrimoniales inmateriales. ¿Qué es catalogar bienes patrimoniales materiales o inmateriales? Pues catalogar es, sobre todo, documentar y estudiar los bienes patrimoniales siempre en relación a su contexto, bien sea artístico, bien sea arqueológico, etnológico, científico, técnico o de cualquier otro tipo. Muy próximo a este concepto de catalogar está el concepto de inventariar. ¿Qué es inventariar entonces? Pues inventariar es identificar de forma pormenorizada los elementos patrimoniales, siempre con referencia a su significación artística o científica y a su ubicación topográfica dentro de un espacio, es decir, un museo, un territorio... Registrar, por último, se refiere a la inscripción legal de un elemento como bien que forma parte del patrimonio cultural de algún grupo social, de alguna sociedad o comunidad humana. Este último concepto, el de registrar, implica, por lo tanto, un proceso administrativo legal. Así, podemos decir que catalogar es documentar y estudiar y nos permite conocer y recopilar información sobre un elemento patrimonial determinado. Registrarlo supone darle reconocimiento administrativo y también, como no, protección legal. Inventariar nos permite clasificar, valorar, ubicar y, en definitiva, gestionar ese bien patrimonial concreto. Es por eso que existen inventarios de elementos patrimoniales, como, por ejemplo, el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano de nuestra comunidad autónoma. Esta es la ficha de catalogación etnológica de bienes y materiales. El primer apartado con el que nos encontramos es el código registro. Este apartado no está para ser cumplimentado, sino simplemente para que os vayáis familiarizando con lo que es una ficha normativa, con las que se utilizan en la Administración para fichar los bienes y materiales. Costa, a su vez, de los subapartados, el número de inventario y el número del sistema valenciano de inventarios. El primero es un número que corresponde a una institución. Generalmente, los bienes, aunque sean inmateriales, se encuadran o se enmarcan dentro de una institución determinada. Puede ser un museo, puede ser un ayuntamiento. Y el segundo número, el número del sistema valenciano de inventarios, es un número que corresponde a la comunidad autónoma. Es decir, es un número más general. El segundo subapartado, el de catalogador, sí nos corresponde ya cumplimentarlo. Aquí pondremos nuestro nombre, ya que son nosotros las personas que vamos a realizar la catalogación. En la fecha de catalogación, pondremos el periodo de tiempo entre el cual se lleva a cabo esta catalogación. Difícilmente una catalogación, hay que decir, se realiza en un solo día. Y posteriormente puede tratarse de un dato importante, puesto que nos ofrecerá pistas o ofrecerá pistas a futuros catalogadores sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo la catalogación que nosotros realizamos en su día. A continuación, tenemos ya la variable en la que tenemos el apartado en el que tenemos que incluir el nombre del objeto o bien que vamos a catalogar. Después, ya encontramos el apartado de denominación, dividido a su vez en dos subapartados, el apartado principal y el apartado de otras denominaciones. El apartado de denominación principal seguramente corresponderá con el anterior apartado, con el del objeto o bien, puesto que será seguramente el nombre con el que se conoce el bien que estamos catalogando. Seguramente ese bien puede tener otras denominaciones, bien sea en otros idiomas o bien otras denominaciones adicionales a la principal y eso es lo que pondremos, lo que colocaremos en el apartado de otras denominaciones. Como ejemplo de catalogación etnológica de bienes inmateriales, vamos a utilizar un bien declarado patrimonio de la humanidad, como es la cesta o Misteri delche. Como veis, ya hemos colocado aquí el nombre del catalogador, en este caso yo mismo, y una supuesta fecha de catalogación, en la cual hemos empleado un periodo, la verdad, bastante larguito, entre el 5 de octubre del año 99 y el 5 de octubre del año 2000, todo un año. En objeto hemos reseñado la cesta o Misteri delche, pero en denominación, fijaos, ya hemos colocado la principal, que es Festa delche, para eso obviamente hay que documentarse y saber cuál es la denominación principal o la más adecuada, y dentro de otras denominaciones hemos colocado Misteri delche y Misteri delche, que es lo mismo que Misteri delche, obviamente, pero castellanizado. A continuación, cumplimentaremos las variables de localización, procedencia y tipología del bien. En el caso de localización, tenemos las subvariables de localidad, comarca, provincia y región autónoma. Si el bien se encuentra exactamente del lugar en el que procede, estas variables coincidirán con las de procedencia. En el caso de la tipología del bien, nos encontramos con actividades productivas, procesos y tecnologías, creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, tradición oral y particularidades lingüísticas, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales, manifestaciones musicales y sonoras, formas de alimentación, formas de sociabilidad colectivas y organizaciones. Los bienes o las manifestaciones que tenemos que catalogar pueden quedar incluidas dentro de más de una de estas variables. En el caso que nos ocupa, el Misteri delche, la localidad dentro de la variable de localización sería elche o elche, dependiendo si lo reseñamos en valenciano o en castellano, la comarca, la del Baix-Binalopó o Bajo-Binalopó, provincia, la Canta, Alicante y la región autónoma, comunidad valenciana o comunitat valenciana. Coincidiría en todos ellos con la procedencia. Respecto a la tipología del bien, diríamos o señalaríamos las opciones de creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, también la de representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales y también, o por último, manifestaciones musicales y sonoras. A continuación, hablaremos del titular de la manifestación, bien sea este público o privado. Describiremos y caracterizaremos también esta manifestación con el apoyo o con el soporte de las fotos o de las imágenes con las que podamos contar. Y también hablaremos de sus usos, tanto el original, con el que fue concebido, como otros usos simultáneos, posteriores o añadidos que pueden haberse incorporado a esta manifestación que nosotros estamos catalogando. En el caso del Misteri de Elge, respecto al titular, como veis, hemos rellenado el apartado de público, aunque realmente no se trata de una manifestación con titulares claros. De hecho, si os dais cuenta, lo que hemos reseñado es que como manifestación festiva de un pueblo no posee un titular, aunque desde la denominada Ley del Misteri de 2005, el responsable de la organización de las representaciones es el denominado Patronato del Misteri, en el que participan tres instituciones, Ayuntamiento del Che, Generalitat Valenciana e Iglesia Católica, concretamente a través del Obispado de Orihuela Alicante. Dentro de las fotografías descriptivas hemos incluido dos como ejemplo, pero el número, cuanto más nutrido sea, pues mucho mejor, obviamente. Y en el apartado de usos, como original, hemos puesto que se trata de la celebración central de las fiestas patronales de Elge, en honor a la Virgen de la Asunción. Y en otros usos, hemos añadido que el Misteri es una de las principales señas de identidad de la ciudad y que además resulta un atractivo de gran importancia para los visitantes foráneos. No se trata quizá estrictamente de otros usos, sino más bien de diferentes indicados que ha ido adquiriendo esta manifestación a lo largo del tiempo. El siguiente apartado, el de descripción y caracterización del bien, es uno de los que más variables incluye. Sin embargo, es posiblemente uno de los más sencillos y directos en cuanto a su comprensión. Así, tenemos que hablar del origen del bien, su evolución histórica y sus modificaciones, su desarrollo, es decir, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta ese bien, el tiempo y la secuencia temporal en el desarrollo, los agentes y la metodología de la transmisión, el marco espacial, inmuebles, territorio, naturaleza, entorno, así como un análisis, si no un análisis, pues por lo menos hablar de los sujetos protagonistas y grado de apertura a público o a los públicos. Asimismo, tendremos que hacer una pequeña relación de los bienes inmuebles, de los oficios y técnicas vinculadas a esta manifestación, los posibles registros multisensoriales asociados, esto básicamente se refiere a si hay algún tipo de registro incorporado a la difusión del tipo CDs o museos y demás y las organizaciones y las organizaciones y asociaciones que participan en el desarrollo, así como los registros bibliográficos, fotográficos, sonoros y audiovisuales. Refiriéndose todo esto, obviamente no sólo a la obra o a la producción científica que haya en el caso de los registros bibliográficos, sino al posible material de índole fotográfica, sonora o visual y a dónde se puede encontrar, porque hay incluso casos en los que hay registros. Así, si hablamos del origen del misterio de Eltz, señalaríamos que, aunque pudiera ser anterior y el consueto más antiguo que poseemos a remontar al siglo XVIII, parece ser que el origen del misterio puede documentarse en la actualidad en la segunda mitad del siglo XV. En evolución histórica y modificaciones, diríamos que el misterio ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, tanto en la cantidad de escenas como en la música, donde muestran las diversas etapas reacentistas y barrocas, especialmente, pero también de otras épocas diferentes o más recientes. También añadiríamos los cambios o modificaciones que ha sufrido en otros aspectos, no únicamente escénicos y musicales. En desarrollo y proceso de la manifestación, el desarrollo del misterio es una representación teatral cantada dentro de un templo, la Basílica de Santa María de Elche. Comienza con la llamada de la Virgen a los apóstoles ante su inminente muerte y continuaríamos con el resto del desarrollo, describiendo brevemente de qué se trata. ¿Tiempo y secuencia temporal en el desarrollo? Pues, reseñaríamos que se divide en dos partes, véspera, 14 de agosto, y cesta, 15 de agosto. El día 13 de agosto, además, comienzan las celebraciones con un ensayo general del misterio y la nit del alba. Entre las dos partes de la representación, véspera y cesta, tiene lugar la roa, inicialmente una procesión nocturna en torno a la basílica que se alumbra con velas o cirios en honor a la Virgen, pero desde hace unos años es una fiesta generalizada, donde se baila y se bebe hasta que sale el sol. También la nit del alba ha evolucionado y a los fuegos de artificio y la palmera de la Virgen, que se lanza al final, continúa la denominada Guerra de las Carretillas, básicamente petardos borrachos. En los agentes y metodología de la transmisión, los agentes han sido los propios licitanos a iniciativa particular o bien a través de las diversas instituciones que han colaborado a que durante tantos siglos la festa haya podido ser representada, la cofradía de la Virgen, el propio ayuntamiento y, más recientemente, el patronato del Misteri de Elche. En el marco espacial, inmuebles, territorio, naturaleza y entorno, tendríamos que poner que el marco espacial del Misteri es la Basílica de Santa María de Elche, pero también parte de sus espacios de daños, concretamente el que se encuentra entre la ermita de San Sebastián y la Basílica, donde se desarrolla parte de la representación. Además, la propia ciudad y su palmeral constituyen el marco espacial que se transforma por unos momentos en la llamada Jerusalén Occidental, apelativo con el que, debido a las palmeras, entre otras cosas, se conocía o se ha conocido durante mucho tiempo a Elche. Recordemos que se trata de una fiesta de un pueblo y el territorio es inseparable de la misma, lo que en este caso es especialmente cierto, puesto que la representación conlleva necesidades de estructuras y de aparataje escénico-aéreo, que sólo se encuentran en la Basílica de Santa María de Elche. En análisis del sujeto, sujetos protagonistas y grado de apertura a públicos, diríamos que los sujetos protagonistas son los denominados cantores del Misteri. Estos comienzan desde muy pequeños en las colonías para tocar sus voces y pueden continuar toda su vida con cantores interpretando diferentes papeles de la representación. Sin embargo, para ser cantor del Misteri no basta con tener una buena voz y educarla. Existen condiciones, al menos dos, bien cierto que no escritas. La primera es no ser mujer, aunque éstas pueden participar en el Misteri a través de la coral. Y la segunda es ser nacido en Elche. El Misteri tampoco se acaba en los cantores. Están el Mestre de Capella, los músicos, los encargados del montaje de los aparatos aéreos, los coordinadores escénicos, los patronos y, por supuesto, decenas de colaboradores voluntarios. Todos ellos y los que nos hayamos podido dejar conforman lo que se ha dado en denominar o en llamar la familia del Misteri. En bienes muebles, oficios y técnicas vinculadas, habría que reseñar todos aquellos elementos que sirven o que están relacionados de alguna forma con la representación. Aquí incluiríamos desde luego los aparatos aéreos, la magrana, por ejemplo, magrana, y los escénicos, cielo, cada falc. En registros multisensoriales asociados, el Museo de la Festa, cito en la antigua ermita de San Sebastián, reproduce partes del Misteri y proporciona información en tono didáctico acerca de su naturaleza e historia. También podríamos hablar de las diferentes reproducciones en DVD o en CD que circulan acerca de la representación sacrolírica y licitana. En organizaciones y asociaciones que participan en el desarrollo, tenemos que mencionar, por supuesto, al patronato del Misteri, pero también a otra asociación, digamos, no tan visible, las llamadas camareras de la Virgen, que se ocupan del cuidado y vestido de la imagen de la Virgen de la Asunción y que son una organización internamente femenina. En registros bibliográficos, fotográficos, sonoros y audiovisuales, bueno, pues aquí tendríamos que abordar de alguna forma la bibliografía, una bibliografía francamente importante que aborda el tema del Misteri desde perspectivas académicas de lo más diversa, desde la musicología a la antropología, pasando por la historia del arte, la ingeniería acústica, y, por supuesto, haríamos un esfuerzo también con el resto de registros que podamos encontrar o rastrear, sean fotográficos, sonoros o visuales. En el caso del Misteri, un ejemplo podría ser la película grabada en 1978 por Woody Lavaets o documentos de archivo de tipo familiar que podamos encontrar. Llegamos así al apartado de interpretación y simbolismo, subdividido a su vez en interpretación hémica e interpretación ética. Este apartado es fundamental dentro de la catalogación, puesto que es el apartado donde se va a reflejar con mayor nitidez la aportación que como antropólogos o como etnógrafos realizamos a la catalogación del bien. En la interpretación hémica, por supuesto, tendremos que reseñar la percepción de esta manifestación o del bien que estemos catalogando por parte de los sujetos implicados y o la comunidad en la cual estos sujetos se encuentran. En la interpretación ética, en cambio, enfatizaremos nuestro propio punto de vista como observadores, mucho más que las explicaciones, las categorías o los criterios que pueden haber utilizado los protagonistas de esa manifestación. Se desprende de aquí, por tanto, que es inevitable realizar un pequeño trabajo de campo para poder catalogar. En el caso del misteri, en la interpretación hémica, diríamos que como fiesta de un pueblo que es, es así mismo una de sus señas de identidad más destacadas. Además, a esto hay que sumar la inclusión del misteri dentro de las listas UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, es también frecuente encontrar a muchos licitanos e ilicitanas que reconocen no haber asistido nunca a las representaciones en Santa María e incluso ni siquiera haber visto el misteri, desconociéndolo así por completo. Podemos, por tanto, encontrar interpretaciones de lo más variada dentro del continuum que va desde la profesión de fe más absoluta a la indiferencia total. En interpretación ética, obviamente, dependerá de cada uno de los investigadores, pero tendremos que tener en cuenta, o tendremos que tener muy presente, la construcción histórica del misteri desde su propia temática basada en un evangelio apócrifo, así como su cristianismo medieval dado por su origen y su carácter mediterráneo antes de proceder a cualquier interpretación basada exclusivamente en su patrimonización e inclusión dentro de las listas UNESCO dentro de un contexto eminentemente turístico. Llegamos así, por fin, al último apartado, a los últimos apartados, los que corresponden con la identificación de riesgos y diagnóstico, objetivos, estrategias y acciones para salvaguarda de la manifestación, contribución de la inscripción del bien a su salvaguarda y la bibliografía. Antes de ir cumplimentando estas variables de la catalogación, debemos de comprobar, indicar, si el bien goza de reconocimiento legal, es decir, si está incluido en alguna de las categorías legales de patrimonio, por ejemplo, la categoría BIC o la de bien inventariado o bien de relevancia local o no. En función del grado de protección legal, gozará de un determinado nivel de protección, así que es fundamental. De igual forma, también puede existir en ejecución o ya previsto o diseñado algún tipo de plan de acción o de puesta en valor respecto del bien patrimonial que estamos catalogando. Este plan de acción o de puesta en valor estará siendo llevado a término por alguna institución, bien pública o alguna entidad particular y tendrá unos determinados, se habrá fijado unos determinados objetivos o intereses. Todo esto último debemos de comprobarlo e indicarlo en este apartado. En la bibliografía, la variable final, incluiremos toda la bibliografía que hayamos utilizado nosotros en nuestra catalogación, no toda la bibliografía que se refiera al bien, cuestión que ha quedado reseñada más arriba. En el caso del misterio, la identificación de riesgos y diagnóstico sería que la actualidad del misterio goza de una salud excelente. No hay riesgos o al menos no parece haberlos riesgos inminentes, como decía, que lo amenacen. Sin embargo, sí que habría que decir que entre finales del siglo XIX y principios del XX se lamentaba la larga decadencia en la que había entrado la festa y que propició la protección legal que posteriormente se le daría durante la Segunda República. En objetivos, estrategias y acciones para la salvaguarda de la manifestación, pues habría que reseñar en este sentido mucho más. El principal objetivo es continuar con las representaciones y parece que así va a continuar, así va a ser. En la contribución de la inscripción del bien a su salvaguarda, diríamos que el misterio fue declarado monumento nacional en 1931 durante la Segunda República y posteriormente incluido como obra maestra del patrimonio oral en las listas UNESCO en 2001, es decir, 70 años más tarde. Posteriormente ha sido reconocido como patrimonio inmaterial en el año 2008. Especialmente en este último caso, en el caso de los reconocimientos UNESCO, tanto el 2001 como el 2008, se ha propiciado que la valoración de los helicitanos hacia el misterio se haya incrementado visiblemente y asimismo también la valoración que realizan los visitantes que vienen a verlo. Y por último, dentro de la bibliografía, como decía, habría que incluir las obras que hemos manejado para la catalogación. Aquí hay unos pocos ejemplos de las muchas que se podrían utilizar o de las que se podrían manejar para confeccionar esta catalogación. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta aquí el videotutorial de fichas de catalogación de bienes inmateriales. Recordad, por último, que no hemos pretendido dar un ejemplo exhaustivo de cómo ha de catalogarse, sino simplemente unas orientaciones para poder cumplimentar la ficha. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!